El NTV Music Award El NTV Music Award Somos latinos y tenemos que apoyar lo que hacen estos dos bolíguas Así que necesitamos que esa Marce levanten la mano, mano arriba y nos ayuden aquí A NTV.com, accesen y voten por nosotros ahí La nominación es Video, Voz del Año Así que ya no están considerando entre las grandes figuras de la música No tan solo latinas sino también americanas El tema es Abusadora Que es el tema número uno de la revolución Ya tú sabes, la revolución musical que está acabando con el mundo Necesitamos de su ayuda MTV.com Y ser parte de la historia junto a W Coñander Los líderes del movimiento Eso es así, mano arriba latino Que es el tema número uno de la revolución Hace calor La disco subiendo al vapor Siento una energía Gracias por ver el tema número uno de la revolución Gracias por ver el tema número uno de la revolución